El Gobierno de España ha aprobado la reforma del Reglamento de Extranjería, que facilitará la obtención de permisos de residencia y trabajo a los menores tutelados. Una reforma que para Caritas Española supone un avance en la protección de los más vulnerables. Buenas noches y en Toledo y Caritas Diocesana ha celebrado su jornada de formación y empleo con el sector hostelero. Una nueva oportunidad para las personas en riesgo de exclusión social titulares. Es jueves 21 de octubre, día de plenos en la ciudad de Toledo. El Ayuntamiento ha aprobado de forma inicial las ordenanzas fiscales del próximo año y las Cortes de Castilla-La Mancha han debatido hoy sobre los presupuestos generales del Estado a propuesta del PP. Son imágenes de la nueva línea del Plan Astra. Este autobús duplicará las conexiones entre Burguillos y la capital regional y con parada nueva en el Hospital Universitario de Toledo. Línea inaugurada por el consejero de Fomento que asegura que Castilla-La Mancha no se plantea cobrar por el uso de sus carreteras. Los desafíos a los que se enfrenta Europa y el nuevo mapa geoestratégico mundial han centrado hoy las jornadas organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha y Defensa. Expertos en seguridad y digitalización internacional se reúnen estos días en Toledo. Es Rosalén y el Ministerio de Cultura acaba de concederle el Premio Nacional de Músicas Actuales. La artista albaceteña se convierte así en la más joven en recibir este premio. Bueno, comenzamos. Después de varios meses de retraso, el Gobierno ha aprobado esta semana la reforma del Reglamento de Extranjería, una medida aplaudida por Caritas Española. Afirman que es un gran avance en la protección de los menores y que da respuesta a una de las ocho propuestas políticas que presentaron a los partidos antes de las elecciones del 2019. Es una de las decisiones de más calado social aprobadas por el Gobierno de España y pese a su retraso, ha sido muy bien recibida por entidades sociales como Caritas, que trabajan con menores en España. La reforma del Reglamento de Extranjería, aprobada en el último Consejo de Ministros, facilitará la obtención de permisos de residencia y trabajo a los menores extranjeros tutelados y jóvenes que hasta ahora se chocan con una montaña de trabas burocráticas que empujan a muchos a la irregularidad y a la exclusión una vez que alcanzan la mayoría de edad. Caritas Española ha asegurado que esta nueva reforma es un avance importante en la protección de menores y sitúa a nuestro país en sintonía con la norma nacional e internacional en el ámbito de los derechos de la infancia. Esta reforma lo que va a hacer es dotarles de una estabilidad y una seguridad jurídica que necesitan para su proceso de integración. La reforma del Reglamento de Extranjería, especialmente en lo relativo a los derechos de los niños y jóvenes extranjeros no acompañados, supone para Caritas un gran avance en la protección de estos menores. Al dar respuesta a una de sus ocho propuestas políticas presentadas a los grupos parlamentarios ante las elecciones del 2019. Es además también una oportunidad para recuperar de la irregularidad sobrevenida a muchos jóvenes una vez que cumplen los 18 años. Tenemos la oportunidad de poder recuperar a aquellos jóvenes que debido a una legislación anterior excesivamente rígida perdieron su documentación y con ella el proceso de integración en nuestra sociedad. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones calcula que la reforma beneficiará en un corto periodo de tiempo a 8.000 menores migrantes que llegaron solos a España y alrededor de 7.000 jóvenes extutelados entre 18 y 23 años que podrían acogerse a la nueva normativa de forma retroactiva. El debate sobre los presupuestos generales del Estado y las partidas destinadas a Castilla-La Mancha ha centrado hoy el Pleno de las Cortes. Los populares advierten de que las cuentas del Estado supondrán más gasto y un aumento del déficit. El PSOE afirma que serán los presupuestos de la recuperación tras el COVID. PP y Ciudadanos coinciden en que los presupuestos generales del Estado suponen un sablazo fiscal para los castellanomanchegos. Coinciden, pero eso sí, con matices. La formación naranja asegura que subir los impuestos a las clases medias es una receta utilizada tanto por los populares como por los socialistas a lo largo de los años. La portavoz Carmen Picazo asegura que la mejor manera de crear empleo es justo lo contrario. Hay que bajar impuestos y apoyar a las empresas y a los autónomos. Miren, los presupuestos del 2022 van a dañar a los autónomos todavía más. Es el peor momento para subir cotizaciones, se lo llevamos diciendo y lo decimos por activa y por pasiva. No es el momento de subir cotizaciones. El PP va más allá y critica que las cuentas del Estado suponen, como siempre ocurre con los gobiernos socialistas, más gasto superfluo a costa del déficit público y la presión fiscal. Piden al Ejecutivo Autonómico que sea valiente y vaya más allá de su anuncio de rebajar los impuestos en la región. Por eso nosotros seguimos animando al Gobierno regional a materializar las modificaciones fiscales que le hemos venido proponiendo en distintos momentos de la legislatura y en sintonía con las propuestas de rebaja fiscal anunciadas por el presidente del Gobierno regional, el señor Page, en la pasada sesión del debate del Estado de la región. Pero esta rebaja fiscal anunciada por el señor Page no es suficiente. Los socialistas acusan a ambas formaciones de hacer demagogia fiscal. Aseguran que los presupuestos generales del Estado son los de la recuperación pospandemia y dicen, así lo avalan los datos. Tenemos que decir que en 18 meses hemos recuperado los niveles de empleo, hemos superado los niveles de empleo de antes de la pandemia. A nivel nacional, con un aumento, los datos provisionales de octubre, de más de 90.000 trabajadores. Cuando se confirmen los datos a final de mes, tendremos 630.000 personas más con un empleo sexto mes de crecimiento consecutivo. Finalmente, los socialistas han sacado adelante su propuesta de resolución apoyada por ciudadanos para instar al Gobierno de España a aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica justo, equitativo y solidario. Avanzar también en la puesta en marcha de políticas que luchen contra la precariedad laboral y garanticen un empleo digno, estable y de calidad. Y Castilla-La Mancha tendrá una ley para reconocer y ayudar a las víctimas del terrorismo. Lo anunció el propio presidente en el acto de entrega de los premios excelentes el día que se cumplía el décimo aniversario desde que ETA anunció el fin de la lucha armada. Espera que esté aprobada en el primer semestre del año. Vamos a tramitar una ley que va a reconocer y sobre todo va a ayudar y colaborar a todas las víctimas, no solo las de Castilla-La Mancha, las del conjunto de España, a todas las víctimas del terrorismo. Seguramente es el mejor homenaje que le pueden hacer las generaciones que no lo han conocido y que no lo conocerán. Un anuncio que acogen con agrado en el Partido Popular, sobre todo porque la propuesta se incluía en el programa electoral de los populares en las elecciones autonómicas del 2019. Y así lo ha recordado su presidente, Paco Noñez. La oposición le pide ahora a García Page que cumpla con su anuncio y que sea aún más ambicioso y extienda la ley de reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al Ejército español. Más noticias burguillo se suma al Plan Astra de Transporte de Viajeros. El acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento permitirá completar la conexión con Toledo y dar servicio a dos urbanizaciones más. La inversión supera los 185.000 euros financiados al 50% por las dos administraciones. Con este viaje inaugural del consejero de Fomento, la Junta amplía el servicio de autobús en el área metropolitana de Toledo. Burguillos ha sido el último ayuntamiento en adherirse al Plan Astra. Tenemos a día de hoy la línea regular que viene desde Sonseca y para la cual tenemos ya cuatro expediciones, pero este Astra viene a complementar con otras cuatro expediciones más este servicio. Servicio que también dará respuesta a las urbanizaciones en expansión. A las dos paradas en estas urbanizaciones se unirán también la parada en el nuevo hospital de Toledo y en la estación de autobuses. La inversión será de 185.000 euros para los dos próximos años, cofinanciados al 50% por la Junta y el Ayuntamiento. En este Plan Astra están integrados ya los municipios de Arges, Covisa, Nambroca, Vargas y Olías del Rey. Y el consejero de Fomento también se ha pronunciado sobre el anuncio del Gobierno de cobrar peaje en las autovías. Nacho Hernando asegura que a día de hoy la Junta no se lo plantea y que lo considera injusto. Y es que el Gobierno abre la puerta a que las comunidades autónomas fijen también el cobro en sus carreteras regionales, que si circulan habitualmente por ellas podrán comprobar el estado en el que se encuentran. Lo que sí parece claro es que el peaje llegará a todas las autovías españolas en el 2024, tal y como anunció la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Con ella se reunirá en las próximas semanas el presidente de Castilla-La Mancha. El sector servicios elevó su facturación un 6% en Castilla-La Mancha durante el mes de agosto. La cifra se eleva hasta el 14,6% en lo que va de año. Son datos publicados hoy por el INE que sitúan a la región por encima de la media nacional. El sector encadena seis meses consecutivos al alza impulsado por la recuperación de la hostelería. De hecho, alojamientos y restaurantes fueron los que más incrementaron sus ventas con una subida cercana al 45%. También se dispararon las ventas en las agencias de viaje, operadores turísticos y en el transporte aéreo. La ocupación en el sector también creció un 2,6% en agosto. Junta, Diputación y Cruz Roja renuevan su convenio anual para la prestación de servicios y ayudas de emergencia a la población infantil en riesgo de vulnerabilidad de la provincia de Toledo. 600.000 euros destinados a dar cobertura a las necesidades básicas de las familias con niños a su cargo. Se trata de la sexta edición de este convenio que ha ayudado a lo largo de estos años a cerca de 3.000 familias, cubriendo sus necesidades básicas como la alimentación, el vestido, los medicamentos o el pago de facturas. Aumenta un 7,2% los afiliados extranjeros a la seguridad social en el mes de septiembre, lo que supone un incremento de 5.132 cotizantes más en la región. Son datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que sitúan a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad con mayor incremento. En septiembre hubo un repunte de ocupados extranjeros en toda España que ganó una media de 20.600 afiliados en contraste con la caída de agosto. La mayoría de afiliados se encuadran en el régimen general y también en el agrario. Después, el sector educativo ha sido el que más cotizantes extranjeros ganó en septiembre. El diario en castillalamancha.es ha entregado sus premios excelentes, una tercera edición de estos galardones que vuelven tras la pandemia en una emotiva gala celebrada en el parque temático Puy-du-Fu. Un acto en el que además se vivieron sorpresas como el premio que recibió Jesús del Moral, entrenador de Sandra Sánchez, y poder conocer historias como la de Nacho Fente, un joven con atrofia muscular que le impide mover sus músculos, pero que no le ha imposibilitado estudiar Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha. La UME, el jefe y la supervisora de enfermeros de la UCI del Hospital Mancha Centro o la divulgadora científica Boticaria García, fueron reconocidos por su trabajo realizado durante la pandemia. El PSOE saca adelante las ordenanzas fiscales del 2022 con el apoyo del concejal no adscrito y con los votos en contra de PP, Ciudadanos, Izquierda Unida Podemos y Vox. Un debate sobre impuestos y tasas que ha llegado al Pleno del Consistorio y que no ha estado exento de polémica. El resultado de la Comisión de Hacienda no auguraba acuerdos en el Pleno. El Gobierno municipal saca adelante sus ordenanzas fiscales con el único apoyo del concejal no adscrito y entre los clásicos de un debate de estas características, las discrepancias de Partido Popular y Partido Socialista sobre la subida o no de impuestos y con el IBI como tema estrella. Los populares aseguran que este proyecto fiscal exprime aún más a las clases medias. Mientras sigan gobernando los mismos, harán las mismas cosas y Toledo seguirá teniendo los mismos problemas. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir planteando una alternativa política que funciona, que ha funcionado y que funcionará siempre que estemos. Vamos a seguir reclamando la bajada generalizada de los impuestos en un 3,3% para compensar esa subida del IPC. IPC que quedará congelado en estas ordenanzas, que serán la base de los presupuestos del próximo año. El concejal de Hacienda acusa al PP de utilizar datos erróneos. Ciudades de nuestro entorno, de Castilla-La Mancha, a las empresas, a las industrias, a los almacenes, a las oficinas, les dan un carácter diferenciador duplicándoles el IBI. Nosotros no lo hacemos y eso sí que es fomentar la instalación de empresas. Eso sí que lo es, como lo es el que hayamos reducido las cuotas. Recuerden que las ordenanzas bonifican el IBI a las familias numerosas y premian la eficiencia energética. En definitiva, mismo debate que el lunes, para volver a votar lo mismo que el lunes. Y en este pleno, con más asuntos en el orden del día, Vox e Izquierda Unida Podemos se han enfrentado a costa del amianto. Vox había presentado una moción para instar a la Junta a dar una solución definitiva a este problema de salud pública, especialmente tras el paso de la ARANA. Por ello, proponían que se encapsularan los restos. En dos núcleos se han producido movimientos de los restos por las inundaciones. Y mientras Junta y la Confederación Hidrográfica del Tajo siguen mareando la perdiz con sellados que se han mostrado ineficientes y los toledanos siguen sufriendo las consecuencias. Creemos que hay que afrontar el problema con más decisión que la mostrada hasta el momento. Creemos que hay que levantar un gran sarcófago de hormigón, o llámenle en como quieran. Pero Vox ha acusado a las organizaciones vecinales de ser una marioneta del equipo de gobierno, algo que no ha gustado al portavoz de Izquierda Unida y que ha obligado al vicealcalde José Pablo Sabrido a llamar al orden al salón de plenos. Usted ha cogido una conversación de la Junta Municipal de Distrito el otro día, del Consejo de Participación del Polígono el otro día, lo ha traído aquí sin tener ni repajolera idea de lo que está hablando, ni repajolera idea de lo que está hablando. La ha cogido al vuelo y ha dicho, espera, que quiero encasular. No, hombre, no. Si lo que quieren los vecinos del polígono sabe lo que quieren los vecinos del polígono, que se lo lleven. Vamos a ver, con respecto a lo que ha dicho usted. Espera, espera, espera. Porque me lo ha dado él. Pero por alusiones personales, entiendo. No, no, efectivamente, porque ha dicho cosas que en esta moción no están absolutamente rechazadas. Es que está mintiendo soberanamente porque no hemos nombrado en ningún momento a la Asociación de Vecinos del Tajo. No, mire, no estamos para... No. De tal y de pascual y es mentira, no aparece en esta moción. La propuesta ha sido rechazada por el peso y a pesar de que el equipo de gobierno asegura que la retirada de amianto no puede ser una competencia municipal, Ciudadanos ha recordado a los grupos que no será así. El Congreso tramita un proyecto de ley que obligará a los ayuntamientos a retirar el amianto de los edificios de sus ciudades antes del 2023. Más noticias. La policía local alerta de un nuevo intento de estafa telefónica detectado en la ciudad. Varios empresarios han recibido la llamada de comerciales que piden una cantidad de dinero a cambio de anunciar sus negocios en una nueva revista de la policía. El cuerpo ya ha advertido en sus redes sociales que no existe dicha publicación y que ni siquiera está en mente. La buena noticia es que no hay constancia de que ningún empresario haya abonado el dinero a los presuntos trabajadores. Un método fraudulento que ya ha sido utilizado anteriormente en otras zonas de la provincia y del país. ¿Cómo afecta a Europa la crisis de Afganistán y qué escenario se dibuja ahora en la geoestrategia mundial? Son algunas de las preguntas que tratarán de resolver las jornadas Europa y el siglo XXI nuevos desafíos para el viejo continente. Organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración con el Ministerio de Defensa, estos días reúnen en Toledo a expertos en seguridad y digitalización internacional. Puede parecer que la crisis en Afganistán nos pilla de lejos, que no nos afecta de ninguna manera o incluso puede que a algunos ni siquiera les interese. Sin embargo, los cambios que ha provocado en la geoestrategia mundial, así como la incertidumbre y el desconcierto global, traspasa fronteras. Y está más cerca de lo que creemos, porque hoy en día, en el escenario internacional en el que vivimos, las guerras no se libran en el campo de batalla, sino detrás de una pantalla de ordenador. Y es ahí donde las fuerzas armadas, las empresas y los sectores económicos juegan un papel fundamental. El reto, el dominio de las nuevas tecnologías. Están jugando un papel fundamental y además a una velocidad de vértigo, lo hablaremos en la ponencia, que apenas nos impide, apenas nos da respiro para reaccionar y para irnos adaptando a un futuro tan incierto, por un lado, y también tan demandante, precisamente por esta complejidad y por esta incertidumbre. La Universidad de Castilla-La Mancha acoge las jornadas Europa y el siglo XXI Nuevos Desafíos para el Viejo Continente, organizadas en colaboración con el Ministerio de Defensa, han suscitado gran interés entre los alumnos. Tenemos estudiantes, algunos están presenciales, otros online, por el tema de aforo, pero han reaccionado, por ejemplo, los de economía son conscientes de que la geopolítica determina cada vez más el sistema económico, influye cada vez más, y los de estudios internacionales y derecho, pues exactamente igual. Y es que los estudiantes universitarios son quienes tendrán en sus manos el futuro de nuestro país, por lo que estas jornadas son una oportunidad formativa muy interesante con la colaboración, además, de expertos en relaciones internacionales, seguridad y digitalización. Lo hacemos precisamente con ese objetivo, que quienes van a tener la responsabilidad de dirigir nuestro país en apenas unos años, que el tiempo pasa volando, pues que desde el principio ya desde su etapa de formación en la universidad se mentalicen y sean conscientes de esta situación y de este futuro tan incierto y tan demandante que veníamos comentando. Los retos y amenazas de la Unión Europea, la anatomía estratégica en seguridad y defensa bajo el prisma de la Estrategia Global Europea, o los viejos nuevos retos del escenario global tras 20 años desde el 11S, son algunas de las ponencias de estas jornadas que finalizan mañana con una exposición sobre los refugiados y los movimientos migratorios a cargo de la directora del programa HELP del Consejo Europeo, Eva Pastrana. También la Europa en la era de la inteligencia artificial con el catedrático de Economía Aplicada, Andrés Pedreñero. Una mesa redonda sobre los desafíos de la Sociedad 5.0 pondrá el broche final a este proyecto tan interesante y útil para todos. Y seguimos hablando de la universidad porque hoy también se han presentado los últimos cursos de verano que finalizarán el próximo 31 de octubre. Y la internacionalización de la universidad a través de los programas Erasmus ha sido el hilo conductor de esta última tanda de seminarios. La necesidad de crear una institución más europea con la implantación de campus más allá de nuestras fronteras es el reto de la Sociedad Española para internacionalizar la educación. Sobre la mesa se han puesto 28.000 millones de euros para el programa 21-27 y pretende mover a más de 10 millones de personas en este periodo de tiempo. Nuestro trabajo es relanzar a la Universidad Española para que atraiga más estudiantes internacionales, para que los españoles también puedan moverse de manera segura después de que superemos la pandemia pronto y para que esa movilidad genere aún más sentimiento europeo, aún más ganas de cooperar y más empleabilidad gracias a las experiencias internacionales entre todos los que participan en este programa. La Universidad de Castilla-La Mancha cuenta este curso con cerca de 400 alumnos de intercambio que proceden no solo de Europa sino de todas las partes del mundo, unas cifras similares ya a las de antes de la pandemia. Es la iglesia de Santa María de Piedra escrita en el Valle de Gévalo, un conjunto único de azulejería de los siglos XVI y XVII y que luce así tras un largo proceso de recuperación y consolidación de cada una de sus piezas que se ha prolongado durante casi tres años. Las obras han sido sufragadas por el arzobispado de Toledo con una aportación de la Diputación Provincial y han sido realizadas por el equipo formado por Antonio Perla y Carolina Peña. Mañana el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, presidirá aquí la Santa Misa a partir de las cinco de la tarde. Caritas Diocesana ha celebrado hoy una jornada de formación y empleo en la que se ha puesto de manifiesto que tras la crisis la hostelería se ha convertido en una oportunidad de integración laboral para las personas en riesgo de exclusión social. Trabajadores de Caritas y empresarios se han reunido hoy en la capital regional. El Salón de Actos de la Casa de Ejercicios El Buen Pastor acogía esta mañana la sexta edición de las Jornadas sobre Formación y Empleo que coordina Caritas Diocesana de Toledo. Un encuentro que ha comenzado con el saludo del secretario general que ha insistido en que el empleo es una de las áreas estratégicas de Caritas Diocesana. Desde Caritas Diocesana de Toledo que como digo acompañamos y orientamos profesionalmente a casi 700 personas cada año a través de nuestros compañeros que formamos en distintos talleres de formación algunos de ellos principalmente orientados a este sector el de la hostelería y el turismo por ejemplo aquí estáis alumnos y profesores de los cursos de camarera de pisos donde prácticamente el 100% del alumnado al final en una época normal no en pandemia acaba encontrando trabajo y con un contrato laboral. La hostelería y el turismo en la era post-Covid ha sido el tema que ha centrado estas jornadas en las que han participado empresarios, trabajadores de Caritas y alumnos de los diferentes talleres de formación. El encuentro ha servido también para hacer balance de los efectos de la crisis de la pandemia en la hostelería de nuestra región. En Castellancha se han afectado esta crisis a través de los ERTE más de casi 5.000 empresas y más de 17.000 trabajadores. Estamos hablando del sector más afectado por la crisis Covid y por tanto el sector que más difícil lo está teniendo en la salida de la crisis Covid. Si es que conseguimos salir que todavía está por ver. Tras la inauguración el gerente de la Fundación El Sembrador que pertenece a la Caritas Diocesana de Albacete ha explicado los diferentes proyectos en el ámbito de la hostelería que ofrecen a colectivos en situación de exclusión y que sin duda son una oportunidad para la integración laboral. Una Caritas Diocesana, una fundación que se plantee trabajar la integración laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social no puede elegir aquello en lo que va a trabajar en su empresa de inserción. Al final tiene que elegir aquello en lo que va a crear más empleo para esas personas a las que se debe. Porque al final nosotros no somos empresarios que vendemos café ni vendemos el alojamiento turístico, que también, y esa es la pata empresarial, somos nuestro negocio en la integración laboral. La jornada ha finalizado con una mesa de experiencias que ha contado con el testimonio de empresarios del sector del turismo y la hostelería. Tiene solo 35 años pero ya forma parte de una lista que incluye a Serrat, Kiko Veneno o Martirio. Rosalén acaba de convertirse en la artista más joven en recibir el Premio Nacional de Músicas Actuales. Un premio que concede anualmente el Ministerio de Cultura y que está dotado con 30.000 euros. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriendo. Publicó en 2013 su primer disco con Derecho A y estas 80 veces superaron el millón de visitas en YouTube en poco tiempo. Ahora lleva más de 22. Y eso que llegara al mundo de la música es difícil, mucho más triunfar por mucho que desde niña formases parte de la rondalla del barrio o compusieses canciones desde los 14. En 2015 su canción Berlín formó parte de la banda sonora de la película Perdiendo el Norte y ese mismo año llegó su segundo disco, ¿Quién me ha visto? Después, cuando el río suena y el recopilatorio cerrando puntos suspensivos. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. Y en octubre de 2020 su último disco El árbol y el bosque. Y a lo largo de todo este tiempo, cuatro discos de oro, dos de platino, un Goya a la mejor canción original, tres nominaciones a los Latin Grammy y la placa al mérito profesional de Castilla-La Mancha, a lo que ahora hay que sumar el Premio Nacional de Músicas Actuales que concede el Ministerio de Cultura. Dice el jurado que por su sensibilidad y compromiso y por la calidad artística de su trabajo como compositora e intérprete. Dotado con 30.000 euros, ya cuentan con él artistas como Serrat, Kiko Veneno o Martirio. Y eso que el artista albaceteña, con solo 35 años, tiene aún un largo camino por recorrer. No, no hubo un día que no me asomara con nostalgia a tu vida, a tu vida. José, ¿qué haces aquí por el pueblo? Pues mira, he venido a hacer lo de mi padre, que lo tenía todavía pendiente y nada. ¿Y vosotros qué tal? Nosotros todos muy bien. ¿Y el chiquillo? El chiquillo está enorme. Si lo ven, no lo conocen. Tenéis que venir más a menudo. El motivo de José. Eurocaja Rural. En la comarca de La Jara, en la divisoria de aguas del Tajo y Guadiana, desde donde se divisan paisajes de esta belleza. Aquí acudimos hoy a la pedanía de piedra escrita para traerles estas imágenes de un cielo con nubes que lo hacen aún más bonito. Para disfrutar aún más del entorno, el mirador de riscos de Martín Domínguez, en un día en el que nos vamos despidiendo de esa primavera otoñal que nos ha acompañado en las dos últimas semanas. Y aunque hoy no han llegado lluvias, sí un ambiente menos caluroso y más fresco por la mañana. Si lo harán mañana, según la EMET, llegan nubes y no se descartan lluvias débiles ocasionales durante la primera parte del día. Disminuirá la nubosidad por la tarde. Y en la provincia de Toledo, el cielo estará nuboso, aunque por la tarde se abrirán claros y no se descartan lluvias ocasionales en La Mancha. Las temperaturas oscilarán entre 23 grados de máxima y 8 de mínima. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que les esperamos aquí mañana con más noticias. Hasta ese momento. Feliz noche. Feliz noche. ¡Gracias!